muy buenas chavales hoy inauguramos una nueva sección llamada actualización de playstation store que se pondrá todos los miércoles que es cuando sale la actualización de playstation store y bueno vamos allá si tenéis una playstation 4 una playstation 3 una playstation vita pues os va a hacer falta que sepáis todo esto todas las novedades que hay semanalmente y la primera el primer miércoles del mes de cada mes habrá una actualización muy importante que hay que tener muy en cuenta bueno vamos allá en la actualización de playstation store del 12 de febrero tenemos esto un 20% en el juego txk que es un juego para playstation vita y durará solamente dos semanas vale este descuento durará solamente dos semanas tenemos una app para los cascos de la playstation 4 que podremos modificar pues distintos modos de audio vale en nuestros cascos con una aplicación totalmente gratuita para playstation 4 que tenemos para playstation 4 bueno pues tenemos este juego está muy muy escaso las cosas de playstation 4 y esta semana pues tenemos este juego que sale el lego la película sale 60 euros y para playstation 3 saldrá el 14 de febrero pero ya lo podemos comprar si queremos en playstation 4 para playstation 3 tenemos lo siguiente el far cry el primero de todo a 10 euros con una versión de prueba por si nos gusta o no nos gusta el nuevo juego de final fantasy 13 a 60 euros también saldrá el 14 de febrero tenemos el lego la película en playstation 3 como aparecía en playstation 4 pero también en playstation 3 en playstation 3 sale 50 euros sale 10 euros menos que en playstation 4 también tenemos este persona 3 a 10 euros este de playstation 2 y las demos aquí más o menos lo que más importa que es lo que sale gratis tenemos el castlevania y también tenemos este este que es como una cosa muy rara no no todavía no lo he probado tenemos para playstation vita lo siguiente este juego que tenemos aquí que sale 40 euros lego la película otros 40 x como podéis ver que he puesto anteriormente que es que tenía un descuento de un 20% sale 7 euros y tenemos este el tokyden que sale 40 euros y ahora para la plataforma de playstation mobile tenemos estos dos juegos unos 4 euros y otros un euro con 29 y ahora los dlc contenidos descargables para playstation 4 tenemos pues este pack para asasin creed 4 que sale 3 euros y para playstation 3 tenemos pues lo mismo sale 3 euros para asasin croatos tenemos para borderland 2 otro otro dlc a 2 con 49 al el juego de 2 este que veis aquí 3 euros el judan aquí podéis ver también todos los dlc que tiene el killzone también tiene dlc el tv planet 2 el nuevo juego de final fantasy el turnrider pues es el clásico 4 euros el roge smith 2 también todo esto son canciones sensei ya también de las os también contenidos descargables para playstation vita bueno todo esto anteriormente era para playstation 3 tenemos lites big planet 2 un dlc descuento pues si os queréis comprar un juego por ejemplo el x com de costa 60 cuesta 30 y si sois de playstation plus un 10% adicional con lo cual sería esto serían 30 menos 3 del que es el 10% pues se quedaría en 27 y aquí tenemos el x com antes 40 y ahora esto vale esto es una como la segunda parte o algo una actualización ambos están disponibles desde el 12 al 16 vale la oferta indie de semana son juegos pues no populares pues tenemos este juego a 4 euros y a 2.51 este para playstation vita y para playstation 3 tenemos este bajan de precio los juegos que bajan de precio serían esto que veis aquí todo esto antes no lo pone cuánto costaba antes lo que sí tenemos el precio actual todo esto son datos cedidos de playstation oficial vale de playstation oficial del blog de playstation oficial y bueno aquí os lo traigo como bien sabéis esta sección se actualizará todos los miércoles entre ocho y nueve de la noche y bueno chavales como bien sabéis si os gusta este vídeo podéis darle like y si no estáis suscritos podéis suscribiros y espero que haya gustado este vídeo y como sabéis hasta la próxima